El espacio humanitario creado por los habitantes de la calle San Francisco o Puente Nayero de Buenaventura nació luego de que sus habitantes tuvieran que presenciar un hecho atroz el 15 de febrero de 2014. Ese día Marisol Medina, una de las mujeres más queridas por la comunidad, fue abordada por varios hombres armados pertenecientes a la banda criminal La Empresa que le reclamaron por no pagar la vacuna o extorsión que le exigían desde hace varios días. Su esposo y un menor que la acompañaban fueron retenidos mientras ella regresaba con el dinero exigido, pero al volver ambos habían sido asesinados en esta vivienda que por entonces era utilizada como una casa de pique. Al mirar pues que su esposo había sido asesinado, pues ella procede a descargar o a mostrar la angustia en su momento y pues eso digamos yo también lo pienso, lo llevó también a la muerte. En un intento por salvar su vida la mujer se lanzó al mar, pero finalmente fue asesinada. Sus vecinos y amigos nada pudieron hacer para salvarla. Ese día entendieron que tenían que estar unidos para enfrentar a los violentos, pero sobre todo para derrotar el miedo y la indiferencia. En ese momento no había una persona o alguien que la pudiera ayudar, porque nosotros como comunidad realmente en su momento teníamos miedo. El obispo de Buenaventura Héctor Epalza recuerda los relatos que por esos días le hacían a algunos de los integrantes de esa comunidad. Ellos por la noche sobre todo sentían, escuchaban los gritos, no me maten, no me maten, hasta que por fin no se oía absolutamente nada. Entonces de verdad allí se daba esa barbarie diría yo de la persona viva irla desmembrando. Los líderes del puente Nayero se preguntaban cómo enfrentar sin armas el poderío de grupos armados que a sangre y fuego habían impuesto su ley en una de las calles más violentas del puerto. Por eso hicieron consultas e investigaron otras experiencias. Teníamos un tema que era un referente, que era el Nayar. Se hicieron varios viajes y todo en secreto, eso era un grupo muy cerrado porque se podía filtrar la información. Y entonces se hizo todo el trabajo por afuera y después se fueron haciendo el trabajo de comunidad, de casa en casa. Señalaron la ficha, después sorpresivamente llegamos con la comisión. Fue entonces cuando declararon esta calle como espacio humanitario, una arriesgada fórmula para proteger de los violentos a las 308 familias que habitaban en el sector. Un espacio humanitario es un espacio de vida donde la comunidad decide preservar la vida y el territorio. En otras partes hay zona humanitaria, pero aquí hay espacio humanitario porque es muy fácil la infiltración de los grupos armados a los territorios. Entonces por eso necesitamos la presencia de la fuerza pública. Entonces como entra la fuerza pública se denomina espacio humanitario. Recuerdo muy bien que fue un domingo de Ramos que en la tarde fui a hacer oficial esa inauguración de ese espacio de paz. El acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones defensoras de derechos humanos fue determinante. En los primeros días en los que líderes como Isabel Castillo, su hermano Orlando y Javier Mina fueron amenazados por los integrantes de las bandas criminales que no aceptaban que de la noche a la mañana fueran expulsados de una calle de la que eran amos y señores. Nosotros lo único que leímos fue que no podían estar acá. Pues ellos lo tomaron en su momento a mal pensando que nosotros estamos echando digamos a la comisión como ellos, a los gringos como ellos lo manifiestan. Sino que lo único que les decíamos era que si ellos van a estar acá no pueden pertenecer a ningún grupo armado. Únicamente acá debe estar población civil y personas que realmente quieran vivir tranquila. Desde aquel domingo de Ramos han pasado 15 meses en los que no se han reportado muertes violentas en la calle San Francisco o Puente Nayero. Todo eso por supuesto ha ayudado también a visibilizar que esta iniciativa de no violencia tiene futuro y que es una alternativa para Buenaventura en medio de la crisis humanitaria y de la sistemática violación de derechos humanos que hay. En medio de dificultades y amenazas los líderes de la calle Puente Nayero seguirán insistiendo en este ejercicio de resistencia civil que por sus resultados hoy quieren replicar otras comunidades de Buenaventura.